¿Cómo se dividen? Os todos escucháis en estos grupos de tres. Vamos a hacer seis contra seis y vamos a hacer como un equipo del grupo. Mi tipo de ahí es la hora de dar por aquí para continuar a contar acá. Ya vi la oportunidad de ir a la clínica. Ahora vamos a dividir en grupos. Nos dividieron en grupos, conozco, conozco, conozco. Los tránsulos, los tránsulos, los tránsulos, los tránsulos. ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué? Los pasos, los que tengan que contar los pasos, que los pongan ahora de nuevo. Guárdenlos antiguos. Lo que tenemos que hacer es tirar el colón a la colchoneta y que el rebote lo coja uno de nuestros compañeros. Después ir introduciendo variantes, antes de tirar el cazado de ocho pases o antes de tirar el cazado de ocho pases o antes de tirar el cazado de ocho pases por debajo. Por eso después vamos a empezar así. Entonces en cada grupo de trece os vais a dividir en dos de cinco y un comodín, el que vosotros queráis o el que quieran lanzar un equipo y vamos. Joto, somos trece, dos de seis, ¿no? ¡Gracias! 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 Ya, ya, no te preocupes. Ya, ya, ya. 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 Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya ¡Isso! ¡Si me muestra! ¡Ehhh! ¿Cá está? ¡Buenos! 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 ¡Aceas un pulso! ¡Ehhh! ¡ nationale, abuela! ¡Vamos con ellos! ¡Vamos con ellos! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!